Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, esta semana cumplimos tres meses del ciclo de Ciencia Cierta. Creo que ninguno de los tres que estamos participando en el ciclo hubiera imaginado que íbamos a cumplir tres meses. Les queremos agradecer la participación lunes a lunes en las encuestas. Les quiero agradecer a Juan y a Andrés por participar del ciclo. Y poner la mejor onda para que cada tanto hagamos un video cada uno de las distintas carreras. También quiero agradecer esto a modo personal a todos los trabajadores de trabajos esenciales que están poniendo el cuerpo en esta pandemia. Es un momento bastante complicado a nivel global y bueno, gracias a los trabajadores de salud y un montón de otras profesiones podemos seguir adelante en un montón de cuestiones. Y bueno, volviendo al ciclo, esto surgió un poco obviamente con la idea de poder seguir generando contenidos de divulgación de ciencias, de las ciencias que se estudian en nuestra facultad. Y bueno, se extendió muchísimo más de lo pensado pero aquí estamos, haciendo un video hoy un poquito diferente y un poquito más informal, acá estamos creo que Andy creo que anda con el mate por ahí también no sé Juan ahí está Andy con su mate bueno la idea del ciclo, hacer estos videos cortos y filmarlos un poco un poco así nomás digamos desde el celular era la idea era que se pueda hacer rápido, fácil que cualquiera pueda acceder desde su celu a mirar estos videos sobre todo, bueno, los seguidores de Instagram y después también estamos agregando los videos en YouTube para que sea de fácil acceso a cualquiera que por ahí no tenga Instagram y que pueda acceder de manera sencilla a través de Internet con los videos que quedan grabados en YouTube. Mi nombre es Cintia Pérez soy doctora en Astronomía de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata y en este momento me estoy dedicando a la divulgación científica en el planetario de La Plata realizando creación de contenidos y producción audiovisual así que ahora le paso la palabra a Andrés si querés presentarte contarnos un poquito de vos Hola a todos bueno, me sumo al agradecimiento de Cintia a todos los trabajadores esenciales que están poniendo el pecho en este momento yo, como bien dijo Cintia yo soy Andrés Donofrio soy geofísico de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas y en este momento yo me recibí en septiembre del año pasado y a partir de ahí estoy trabajando en la Secretaría de Extensión de la Facultad la cual se dedica a hacer todas las actividades para el público como talleres cursos coordina también los proyectos de extensión y bueno, también a pesar de la pandemia estamos transmitiendo el ciclo de charlas de forma online por el canal de YouTube Planetario me desempeño como auxiliar docente en dos materias Buenísimo, gracias Juan, ¿nos podés contar un poquito de vos? Buenas, hola a todos yo soy Juan Augusto el año pasado en diciembre me recibí de técnico en meteorología en la Facultad y desde octubre del 2018 formo parte del equipo de observadores meteorológicos de la Facultad que todos los días realizamos tres observaciones meteorológicas y aprovecho también como dijo Sim para agradecerle a todos los trabajadores esenciales y también al resto de mis compañeros de trabajo que desde que empezó la cuarentena con todas las precauciones necesarias y los protocolos venimos trabajando día a día para mantener esto de las observaciones en plena cuarentena que es algo muy importante para la ciencia seguir adquiriendo los datos Bueno, gracias chicos después por ahí Juan te voy a preguntar un poquitito más sobre eso porque el pronóstico es algo como muy siempre que da mucha intriga sobre todo al público general incluso yo que soy astrónoma no sé tanto del tema y está bueno para indagar un poquito más Bueno, este video es un poco diferente no vamos a hablar de contenidos en sí digamos por ejemplo que es un volcán que es una galaxia o demás sino que vamos a contar perdón un poquito por arriba de lo que se trata cada carrera la astronomía la astronomía es una de las de las ciencias como más antiguas en la humanidad en sus inicios estuvo como muy mezclada con la astrología con la filosofía con otras ramas que bueno hoy día ya están separadas y tienen distintos enfoques y bueno actualmente digamos recorriendo siglos las cosas se fueron como aceitando y haciendo más cada vez más específicas y actualmente la astronomía es una carrera en sí misma en muchos lugares en otros no ahora les voy a contar en particular en la Argentina se estudia en tres lugares en La Plata en Córdoba y en San Juan Córdoba es el lugar donde se fundó el primer observatorio de la Argentina entonces allí la carrera es donde mayor tradición tiene La Plata es también bastante más o menos de la época pero fue posterior y San Juan es donde la astronomía es la carrera es la más joven de todas en esos tres lugares uno puede obtener el título de astrónomo tanto en licenciatura como doctorado y después otra posibilidad que existe esto existe en todo el mundo no solo acá es estudiar física por ejemplo en muchos lugares donde la gente por ahí no puede mudarse a estudiar astronomía donde se dicta la carrera uno lo que puede hacer es estudiar física y después hacer una orientación de astronomía ya sea en su licenciatura o en su doctorado esto sucede también en muchos países del mundo ¿qué puede hacer un astrónomo? bueno un astrónomo muchas de las personas que se acercan a estudiar astronomía la estudian para seguir la rama de la investigación esto es hacer ciencia básica de astronomía digamos manejarse con el método científico es decir plantear una hipótesis estudiar un tema en particular después contrastarlo con los datos y volver atrás y corregir algo si hace falta o seguir adelante más o menos esto se trata del método científico un poco es eso lo que se hace en la investigación hay muchísimas ramas de la astronomía muchas son con muchos datos de telescopios otras no tanto pueden ser un poco más teóricas y más computacionales hay una gran variedad de ramas de la astronomía y muchas de ellas están muy relacionadas a la física ¿qué más puede hacer además de investigación de un astrónomo? bueno puede trabajar en muchos de estos centros laboratorios observatorios instituciones de ciencia pero quizás más desde un lado técnico hay también de vuelta una gran variedad de posibles trabajos más específicos en estos lugares después también por ejemplo tenemos toda la rama satelital por ejemplo los astrónomos pueden estar relacionados a proyectos satelitales hoy día desde hace muchos años algunos años mejor dicho existe una rama que es data science se conoce en inglés es como análisis de datos y esto puede abrirse también a las cosas privadas por ejemplo ya que los astrónomos físicos y otras ramas de la ciencia similares tenemos muchas herramientas computacionales donde podemos analizar y hacer estadística de datos nos podemos dedicar a la divulgación que es lo que estamos haciendo nosotros ahora la divulgación tiene hoy día muchísimas ramas nuevas sobre todo desde la existencia de internet se abrieron muchísimas opciones nuevas docencia universitaria podemos hacer docencia en secundario talleres para el público observaciones para el público muchísimas cosas que podemos ofrecer al público también están incluidas en lo que puede hacer un astrónomo y después los dejo también con que se pregunten ustedes bueno qué más podría hacer un científico con las herramientas que tiene de base ya sea astrónomo o cualquier otra cosa qué más puede hacer un científico o sea tenemos muchísimas herramientas de poder analizar hechos ser objetivos con digamos con lo que es mediciones de datos observaciones estadística análisis les dejo ahí una pregunta pendiente para ustedes para que lo piensen Andy querés contar vos un poco de geofísica bueno dale bueno la geofísica es la ciencia que estudia nuestro planeta pero estudia todos los procesos físicos que ocurren como habrán visto en los videos previos de la ciencia cierta por ahí un día habló del campo magnético otro día habló de volcanes es muy variada es una ciencia muy variada ya que bueno nuestro planeta es muy dinámico desde muchos puntos de vista bueno ya nombré un par de cosas que puede estudiar la geofísica voy a mencionar algunas seguro me van a faltar otras los terremotos volcanes el campo magnético como había dicho el campo gravitatorio también la gravedad todos los movimientos de la tierra en el espacio y la interacción también que tiene el planeta con otros astros y también por ejemplo principalmente con la interacción con el sol la interacción con la luna también bueno también se puede dedicar uno geofísico ahora voy a hablar un poco más sobre la salida laboral pero en lo que es la ciencia planetaria o sea también estudiar la física de otros planetas y además hay una rama importante de la geofísica que es lo que se llama geofísica aplicada que es toda la la utilización de métodos de estos métodos de estos conocimientos de procesos físicos que tenemos sobre la tierra podemos utilizarlos aplicarlos a la búsqueda de recursos naturales entre estos recursos están el petróleo el agua y minerales en nuestro país la geofísica se estudia en tres universidades también en La Plata en la Universidad de San Juan y la es más nueva digamos la geofísica más nueva en nuestro país está en la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca ¿Qué puede hacer un geofísico? ¿Qué salida laboral? Bueno lo mismo que en astronomía como dijo Cintia nos podemos dedicar a la parte de investigación es como dije muy amplia uno se puede especializar en muchas cosas pero bueno como dije también hay todo lleva también un trabajo interdisciplinario por ejemplo como dije podemos dedicarnos a estudiar otros planetas y ahí ya entra en juegos hay que trabajar con otros astrónomos podemos dedicarnos también a la parte meteorológica podemos trabajar con metrólogos después un montón de cosas que se pueden hacer en lo que es investigación y además está la parte más lo que da más crédito económico por así decirlo que es la parte más de empresas o instituciones que buscan recursos como he dicho la más importante es la industria petrolera pero todos los geofísicos sí tienen cabida en todos estos ámbitos bien buenísimo gracias Juan querés contarnos un poquito sobre meteorología dale buenísimo meteorología una definición rápida y sencilla es la ciencia que estudia la atmósfera esta capa gaseosa que nos rodea y está encima nuestro y esto abarca desde lo más conocido que es el pronóstico y la pregunta que te hace cualquiera que reciente conoce si se estudia en meteorología que es cuando llueve ahora en invierno es cuando se va el frío desde el pronóstico que es lo que más se conoce hasta escalas mucho más grandes como es el cambio climático que están nombrados últimamente hasta procesos de microescala que abarcan segundos que pueden ser por ejemplo estudiar la transferencia de calor entre el suelo y la atmósfera en los primeros centímetros es una rama que al igual que la astronomía y la geofísica tiene un montón de escalas diferentes un montón y a su velo que tiene tiene un gran impacto en nosotros en la sociedad las tormentas las distintas inundaciones los fenómenos severos nos afectan y nosotros eso acá en La Plata lo vivimos en carne propia y por eso también es una es una ciencia que se tiende últimamente a incentivarse mucho para estudiarla y justamente entender y poder prevenir estos fenómenos tan grandes en cuanto a lo que es la salida laboral tenemos la rama de la investigación en la facultad este año se terminó de aprobar el doctorado en meteorología con lo cual tenemos una salida de investigación en la facultad una cosa que me olvidé es meteorología se estudia en La Plata en la facultad en la Universidad de La Plata se estudia en la Universidad de Buenos Aires en la UBA y en el 2017 se abrió en la Universidad de Los Comechingones en San Luis así que también son pocos los lugares donde se estudia en el país y solo en La Plata y en Buenos Aires existe la posibilidad de hacer el doctorado con lo cual es una ciencia que está como muy concentrada entre estas dos grandes ciudades y después fuera de la salida de investigación tenemos grandes instituciones como es el Servicio Meteorológico Nacional o el INTA todo lo que es referido a pronóstico después tenemos una salida laboral que es muy importante también es en los aeropuertos todos los aeropuertos necesitan personal meteorológico para poder controlar el estado de pista y las condiciones meteorológicas para dar luz verde a que despegue o que no despegue un avión por ejemplo y después a su vez hay una salida un poco más privada también que es en lo que es el ámbito del agro todo lo que es el pronóstico semestral se le llama en lo que es la planeación de cosechas de cuando sembrar cuando no sembrar se tiene en cuenta ahí son pronósticos más estadísticos de si la estación va a ser seca o no va a ser seca pero también es otra de las grandes salidas y la otra posibilidad es en el ámbito público en lo que son los organismos de gestión por ejemplo como puede ser defensa civil o en la provincia de Buenos Aires la OPDS que es el organismo que se encarga de custodiar la calidad de aire por ejemplo en la provincia de Buenos Aires así que tenemos como una salida bastante amplia en lo que es capaz a diferencia de Astro que de las tres carreras es como la que está más reducida por así decirlo Claro estaba pensando con lo que vos decías Juan que digamos cualquiera de las tres carreras también quizás yo no lo mencioné pero por ejemplo Andrés ahora es prosecretario de extensión de la facultad eso es un cargo jerárquico digamos una autoridad pública y bueno y eso también es una posibilidad trabajar en gestión tener diferentes cargos en instituciones públicas hasta uno puede llegar a una institución nacional también si quisiera todo lo relacionado a esa carrera incluso en entidades como CONICET o entidades provinciales como SIC en Buenos Aires Juan te quería hacer la pregunta del millón hasta que en realidad una cosa que me pasa a mí cuando hablo de astronomía es que me preguntan sobre el clima y tengo que aclarar que no es meteorología sino que es astronomía la carrera que yo estudié la pregunta del millón es ¿hasta dónde uno le puede confiar al pronóstico? ¿cuántos días? yo siempre digo que más de dos o tres no pero vos vas a saber mejor ahora con la la cuarentena y la la pandemia a nivel mundial el el pronóstico perdió confianza uno puede decir bueno que tiene que afectar la pandemia el pronóstico y sucede que a través de la con la pandemia y la reducción de muchos trabajos tenemos menos adquisición de datos entonces los pronósticos se elaboran a través de modelos que se inicializan con datos adquiridos de superficie y de aviones entonces la realidad es que acá en Argentina el pronóstico yo siempre digo que es confiable hasta 48 horas más o menos ok ¿en condiciones normales? ¿en condiciones normales? ¿es eso? ¿sin pandemia? sin pandemia claro para mí sin pandemia 48 horas en cuanto a lo que es si querés ver bien temperaturas si va a llover o no ahora un pronóstico más estadístico en cuanto a si va a ser calor o frío si podés confiar más días pero si uno quiere planificar si por ejemplo el cumpleaños lo hago adentro o lo hago afuera te conviene mirar 48 horas antes donde armas la mesa ah bien ok bueno gracias y bueno creo que con esto ya estamos les agradezco una vez más a los dos por participar del ciclo también como decía Ana al principio a todo el equipo de extensión y a todo el equipo de la facultad a todos los que continúan trabajando y es imposible que sigamos con las actividades que se puedan durante la pandemia y bueno los invitamos el próximo lunes seguimos con geofísica ¿no? sí buenísimo bueno bueno nada les deseamos buen día les enviamos ánimos para lo que nos queda ojalá no sea mucho de esta situación y bueno les enviamos un gran saludo